Los puntos de vista son tenidos en cuenta para determinar comportamientos responsables al momento de aparecer el equipo de su pasión en la cancha de juego. Fue una reunión supremamente exitosa, interesante porque estamos todos los líderes, las verdaderas personas referentes de la ciudad, de las hinchadas de la ciudad y pues interesante porque empezamos a hacer un trabajo con compromiso y seriedad. Es una reunión de bastante provecho, el poder reunir a los representantes de las barras alrededor de la fiesta del fútbol y poderlos llevar a un grado de paz y de tranquilidad, de disfrute de todos, es supremamente fructífero. La Policía Nacional hace un llamado a todos los barristas para que disfruten la fiesta del fútbol como eso, como una fiesta, en donde el buen recuerdo de los visitantes sea el grato trato de parte de los locales. El fútbol profesional colombiano se vive en la ciudad y cada representante de la barra social ferviente a su equipo mostró su compromiso y asumió la posición delantera para mejores resultados sobre cada encuentro deportivo. Manejar la paz, el fútbol es muy bonito, es un deporte muy elegante, es el deporte más lindo del mundo, entonces como hincha nacional le pido a todos tolerancia y que este partido que se va a dar con el Bucaramanga de Alianza, que no nos compete a nosotros, pero como hincha sí tenemos que tener un compromiso, invitamos a todos un buen comportamiento, independientemente sea el hincha del que sea. Se llegó a la conclusión de que vamos a hacer unas reuniones cada 15 días, la cual vamos a iniciar dentro de 8 días, donde vamos a iniciar una capacitación en creación de clubes deportivos, para ir dándole otras herramientas de motivación, de estímulo a las barras de la ciudad. Todos en un solo sentir, disfrutar de la fiesta del gol, que Barranca Bermeja vibre de emoción por las mejores jugadas, no solo de Alianza Petrolera, equipo de la ciudad, sino de todos los que apoyan el trabajo de 11 jugadores que sudan la camiseta para seguir demostrando felicidad a sus hinchas.